Regresaré y le diré a la vida He vuelto para ser tu confidente De norte a sur le entregaré a la gente La parte del amor en mí escondida Regaré la alegría desmedida De quien sabe reír humildemente Desde a oeste levantaré la frente Con la bondad de siempre prometida Por donde pasó el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Y agruparé sus sueños de tal suerte Que no puedan volar en torbellino Cantaré sus canciones al destino Y con mi voz haré temblar la muerte Por donde pasó el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Regaré la alegría desmedida De quien sabe reír humildemente De este a oeste levantaré la frente Con la bondad de siempre prometida Por donde pasó el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Y agruparé sus sueños de tal suerte Y agruparé sus sueños de tal suerte Que no puedan volar en torbellino Cantaré sus canciones al destino Y con mi voz haré temblar la muerte Por donde pasó el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Y agruparé sus sueños de tal suerte